Ponte arriba, ustedes saben lo que viven aquí Dice que aquí se tiene que dar ¿Cómo? Si se tiene una posición, si la veo Yo no sé cómo Eso es lo que a mí me pone de ti Que se cuenta que fui muerto pa' ti Déjame saber Que no puedo compartirte Eres como la palabra más de verdad No es necesario decirte ¿Qué? ¿Qué? Yo te quiero pa' mí Yo te quiero pa' más nadie Solita blanco y no te comparto con nadie A mí no es nada fue que te robé Y el club un loco anda buscando Yo te quiero pa' mí Yo te quiero pa' más nadie Solita blanco y no te comparto con nadie A mí no es nada fue que te robé Y el club un loco anda buscando Caras, bremos, corazones, no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ahí estoy sin rego No me quiero verlo ¿Qué? ¿Qué harías? Pues ya que al pueblo Se sentí una posición, si la veo Yo no sé ¿Cómo vemos como tu miedo? Y eso es lo que a mí me pone de ti Que se cuenta que fui muerto pa' ti Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita blanco y no te comparto con nadie A mí no es nada fue que te robé Y el club un loco anda buscando a ver Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita blanco y no te comparto con nadie